Buenos días, soy Jennifer Quintana, directora de la unidad educativa FEA, Alegría y Primera. En este momento, todo FEA y Alegría está con el programa Invasión a los Medios de Comunicación, donde estamos llevando el mensaje de la Alianza por una Educación de Calidad, donde en este momento queremos que padres y representantes, sociedad civil, empresarios, entes públicos, nos unamos en pro de una educación de calidad para nuestros niños, porque todos estamos conscientes de que la educación es lo único que puede transformar este país. Damos gracias a Pedro Lara por la oportunidad que nos da. Estamos en esta institución donde también estamos haciendo alianzas con la UCA y con la Universidad Metropolitana en los proyectos de Leo, Juego y Aprendo con matemática divertida, interactiva, para que se desarrollen los aprendizajes en el agua. Síguenos en Instagram, arroba TV Calle Ovalino Oficial.